Nuestras líneas de contacto, 107-0523, 107-0526. Señor Guardado, nos habíamos quedado en... ¿Hay unidad o no hay unidad? En el PRI. Y luego podemos analizar al PAN y rápidamente al PRD, si es que todavía hay PRD, no sé. Si existe. Y el PAN está a punto. Bueno, por lo pronto... Pero ayer hubo Consejo Nacional del PRI, ¿no? Por lo pronto del partido. Estaba avanzado. El Consejo fue un ejemplo de que cuando se hacen las reflexiones y los razonamientos adecuados, se puede mantener la unidad. Se tomaron decisiones importantes y desde la renovación misma del Consejo, porque este Consejo fue nuevo, primero se instaló y tomamos protesta, y después pasamos a las decisiones. Y tanto en su conformación como en las decisiones que se dieron, privaron afortunadamente los consensos. Yo creo que no hay prista que no entienda que es nuestra fortaleza, nuestra única posibilidad que tenemos de realmente generar un proyecto exitoso, que es mantener la unidad interna. Yo creo que es un acto que todo el mundo reflexiona, es algo que todo el mundo entiende. Y yo sinceramente espero, porque esto se ve. Y no solo por el bien del partido, ¿eh? Hoy por hoy, hoy por hoy, a nivel de gobiernos locales, de diputados y de otros escenarios, quien ostenta una mayoría, incluso en preferencias, es el PRI. Si el PRI se divide, bueno, se va a dividir la nación, no nomás un partido. Yo estoy algo delicado. Por ello, esto, bueno, es una idea de, solo de Francisco Olvera. Esto la gente, lo manejamos en los acuerdos, en las reuniones, vemos que cada quien está muy metido en este sentimiento, y yo espero que se mantenga como un principio básico, para poder apuntar todos los demás proyectos, el piso, la base, es la unidad interna. Pero ayer también vimos, cuando menos en las fotos, que los gobernadores tienen un lugar muy especial ya dentro del partido. O sea, como que son el fiel de la balanza en última instancia, o no participan así tanto. No, sí, claro, el licenciado Humberto Moreira ha tenido el tino de reunirnos con menos una vez al mes, y platicarnos los temas, lo discutimos, los analizamos, damos ese punto de vista. Hay quien por prudencia no lo hace en la mesa, bueno, lo hacen corto, pero lo que se va buscando con los gobernadores es un consenso muy importante, ¿no? Y hasta ahora hemos ido caminando, porque discutimos el político, el económico, el presupuestal, todo lo que pasa, y hasta hemos encontrado ideas muy concurrentes. ¿El PRI va, en este consejo, salió que van en una elección abierta para... Para definir candidato a presidente de la república, el mecanismo será una consulta abierta a militantes y simpatizantes. No así para la selección de los candidatos a senadores y a diputados federales, que esa sí será por convención de delegados. ¿Y hoy qué vamos a ver en el consejo estatal? No, ¿es otra cosa? Este trámite, yo diría, porque... Y habrán temas... Menores, ahorita te comento lo que según comentó el presidente del partido, para que estas decisiones del Consejo Político Nacional funcionen, las tiene que aprobar la mayoría de consejos estatales. Hoy vamos a refrendar probablemente lo que se dijo, lo que se aprobó en el Consejo Estatal, para que tenga una vigencia plena estatutaria. Y aparte, seguramente el presidente del partido nos dará a conocer algo que ya hizo en la Comisión Política Permanente. Creo que hay necesidad de renovar algunos comités municipales por cuestión de que se vencieron los tiempos y algunas otras razones. Entonces, seguramente, o nos informa o pedir autorización, no me queda claro, pero tratará de comentar el tema de la renovación de los comités municipales y seguramente otros temas menores. Pero lo fundamental lo de fondo es prácticamente ratificarlo, lo dicho, lo aprobado por el Consejo Nacional. Yo creo que lo más importante que está pasando en el PRI a men de la Unidad Interna es el hecho de que hoy estén en los medios de comunicación y en foros los dos precandidatos visibles con dos proyectos de dos proyectos de nación y que estos a su vez se van a complementar para tener una plataforma bien nutrida, ¿no? Yo creo que es muy positivo porque lejos de bienes y diretes de que es feo o malo es un peligro para México o no. Lo que la sociedad quiere escuchar son proyectos, visiones de países. propuestas, propuestas, ¿qué quieren hacer en materia económica? Y ya da la atención, por ejemplo, ahora que fue la propuesta de materia económica de los dos aspirantes, ¿cómo se van perfilando las visiones y la experiencia de cada uno de ellos? ¿Visiones diferentes? ¿Diferentes? ¿En un mismo partido? En un mismo partido, pero que, por ejemplo, lo que lanzó Manuel Fabio Beltrón es sobre los gobiernos de coalición, hoy sale publicado por grupos de intelectuales y de partidos políticos un posicionamiento solicitando que desde este momento ya se sumente un gobierno de coalición. Se hagan las reformas correspondientes y se hagan. Lo importante aquí es que el PRI está dando la muestra al país que se está implementando primero el programa y luego el candidato y que se va a llegar con, se está planteando qué visión tenemos del país y la posibilidad de abrir esto para que se nutra. Yo lo veo muy positivo porque no estamos en los debates estériles de esquina, ¿no? Si lo estamos realmente escuchando qué visión hay. Y en la materia económica tienen visiones diferentes pero de alguna forma enfocadas a lo mismo pero con ópticas diferentes por ejemplo el precarieto Peña Nieto tiene un enfoque muy particular sobre el desarrollo agropecuario sobre el campo sobre sobre el desarrollo industrial Beltrones tiene otros conceptos como prioridades pero pues van de la mano ¿no? Yo creo que eso es muy positivo Pero yo diría perdón no hay que engañarse tampoco porque sí yo creo que es positivo que un partido se nutra de la opinión de la diversidad de opiniones en los cuadros cosa que no vemos hoy en una contienda como la de acción nacional sin embargo yo creo que de fondo están también contrapuestas dos ideas y dos visiones de país yo en lo personal no creo que en México pudieran funcionar los gobiernos de coalición así como han sido planteados por sus intelectuales creo que suena muy bien pero yo soy vamos más partidario de las mayorías este país lleva desde el 97 sin mayorías legislativas así no se pueden obtener grandes resultados entonces yo creo que más bien tendría que buscar de mayorías en las urnas y que un partido llegue con la legitimidad suficiente como para implementar un programa de gobierno y que ya los ciudadanos digan después si lo hizo bien o lo hizo mal y lo ratifiquen o no en las urnas yo creo que nada más eso sí debe tener claro el PRI para no no debatir de más hay dos visiones uno propone el gobierno coalición y el otro propone las mayorías yo creo que este país la condición que está requiere consensos políticos de las fuerzas políticas yo no sé si la estructura rígida de un jefe de gabinete y cosas esas pero si requiere conciliar con las fuerzas políticas para gobernar bueno ya dejen hablar al primer PRI del Estado no está muy interesante es súper interesante porque son los debates que se van dando en el país en la nación y yo creo que lo que hay que hacer es eso tener como bien lo dice Gerardo tener propuesta la propuesta debe ser antes incluso que los candidatos y efectivamente la Fundación Colosio recibió de la dirigencia del partido la encomienda de ya avanzar con la conformación de un programa de gobierno que será la base para la plataforma electoral incluso hay que inscribir legalmente como parte de los requisitos para participar en el proceso y en esta conformación de este instrumento por lo más importante hoy salieron aforos por ahí vi hoy en la mañana en las redes sociales que decía están debatiendo no, no están debatiendo se deben debatir simplemente comentar los temas platicarlos pero no solo entre ellos sino frente a la gente sino platicarlos con la gente aquí habrá muchos interesados en abonar en ayudar a construir la propuesta para un programa de gobierno en corto plazo y para una visión a largo plazo de nación que es lo que estamos necesitando y que tal pareciera que no acabamos de alcanzar el lumbo en qué proyecto de nación queremos generar para el futuro yo creo que ahí tiene la la idea una importancia que veo del gobierno de coalición es que precisamente ante la falta de mayorías cuando no se puede construir una mayoría y yo pienso que pudiera quedar como manera alternativa si no hay una mayoría entonces se conforma un gobierno de coalición que permita a todas las fuerzas políticas concurrir cuando hay una mayoría clara bueno no hace falta un gobierno de coalición porque hay una mayoría como mayor yo creo que sería una cuestión así pero también porque además si no no va a avanzar el país siempre se cae estancado lo que nos pasó aquí en Hidalgo hoy por así llamarlo no es la figura no es la figura legal pero de facto construimos un gobierno de coalición hay una persona que emana del partido de ecologista y otra del partido Nueva Alianza los dos son secretarios y yo acuerdo con ellos como acuerdo con cualquier otro se tienen sus asuntos como los de cualquier otro ellos participan y opinan como de cualquiera me representan en los asuntos que me tienen que representar como cualquier otro lo único que sí pues por supuesto que a la hora que uno se va con un partido los otros se van a sus partidos a sus respectivas actividades y en eso en ambos sentidos hemos sido muy respetuosos y yo creo que con voluntad si se puede acabo de firmar un convenio con el gobernador de Puebla que emana de otra coalición distinta una coalición Pampanar y otros de convergencia y bueno traemos objetivos concretos sobre qué debe de pasar en nuestras fronteras eso es lo que quiere la ciudadanía ver esos acuerdos y esa forma de gobernar hay que por cierto el gobernador de Puebla respingó y dijo nosotros también vamos por el aeropuerto ya lo tienen ¿no? sí pero no sé si no tengan la categoría internacional o de comercial algo le está faltando pero quieren hacerlo internacional y quieren darle una categoría para que fuera el alterno de la Ciudad de México o los regionales metropolitanos yo estoy seguro que ya el Valle de México con más de 25 millones de habitantes y con la conectividad yo diría que antes nos quedaba ¿a cuánto nos quedaba Puebla? nos quedaba muy lejos nos quedaba una hora y 20 minutos menos ¿qué quiere decir? el aeropuerto menos que se han acortado los tiempos entonces la zona de influencia de la zona metropolitana del Valle de México ya no solo es la misma sino con esto se hace más amplia la zona de influencia por lo tanto para esta región es perfectamente válido la conformación de un sistema metropolitano aeroportuario en donde puede estar perfectamente Toluca Hidalgo Puebla Puebla incluso no descartar el de Cuernavaca aunque también está chico pero ahí está Querétaro Querétaro que es un proyecto que no es tan pequeño creo que tiene hasta opciones o sea en lugar de ser un aeropuerto grande pueden ser aeropuertos regionales un grande de base digo así funcionan en más de una en capital así funciona Nueva York funciona París funciona Tokio con varios aeropuertos incluso en la misma zona conviven los aeropuertos militares y unos complementan a otros yo creo que no es este inviable la propuesta de del gobernador de Puebla yo no estoy pidiendo que nos den el alterno y solo que hay un alterno es más ahora no estamos pidiendo ni siquiera un alterno bueno ni el de carga que nos permitan la concesión que nos den la concesión que nos permita construir el aeropuerto civil que de hecho ya tenemos que es Villasana muy chiquito que nos permitan la concesión cambiarlo al Valle de Tizayuca y cuando tengan problemas los de la Ciudad de México en lugares que manden a la Monterrey 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 mira nada más a unirte a la comercial la pura aeronáutica civil es lo que los vuelos privados todo lo que hoy está ahí en la zona norte digamos hablamos de empresarios de Vallejo Lindavista hacia el norte toda esa gente cuánto le cuesta ir a Toluca para utilizar bolos privados en cambio quedaría en Tizayuca a tiro de piedra entonces olvídate a lo comercial vamos por el aeropuerto civil que hoy tenemos y que necesitamos hacerlo digno solo es cambiar la ubicación porque está la condición exactamente es lo que estamos buscando están los terrenos está todo está todo y ya la oferta y la demanda las circunstancias nos han obligado a insertar en eso que te digo a que las mismas autoridades federales generan este sistema metropolitano de aeropuertos o sea podemos pensar que la refinería también va y va bien pues mira porque son dos proyectos que no están yo me decía yo solito me decía otro día ya parezco más vocero de Pemex que gobernador del estado pero conmigo vinieron me explicaron la ruta crítica del proyecto y yo le hablo en tiempo Balabarda estaban esperando liberar los terrenos para poder hacer la planeación la planimetría ya los liberó este antropología el sábado me lo encontré y me dijo oye urge lo de los basureros que hay que sacar los basureros que son regíos sanitarios o sea ya me están urgiendo los siguientes pasos quiere decir que van en la ruta este año tendrán que terminar la planimetría y ya con saber a dónde va cada edificio cada inmueble el año que entra con eso licitan con los anteproyectos con eso licitan la parte constructiva y también comprometieron a que el año que entra van a contratar los equipos importantes porque hay tecnología sí claro moderna y va a tener cualquier cantidad de de novedades tecnológicas y eso los van a contratar el año que entra para que los entreguen el 15 el año 2015 hasta ahora voy yo he visto voy viendo que van en los tiempos que me han explicado hoy no tenemos por qué no no confiar en que visualizas al estado con esos dos grandes proyectos que acompañar al presidente de la república a su informe regional que hizo en Cuernavaca y ella de ahora que habló de proyectos grandes y dijo y la refinería y se volteó y en su discurso hizo un comentario pero aludiéndome a mí dijo y porque la refinería es un hecho se va a hacer se está haciendo hasta ahí yo hoy veo esas determinaciones y esos pasos no tengo por qué en la mía en la mía en que yo vea que eso no camina bueno ya ya dejaremos ser voceros para ser reclamadores se nos fue el tiempo desgraciadamente pero te forzamos a que nos vuelvas a permitir esta plática en esta mesa de diálogo porque nos quedó en el tintero muchas cosas que pasó fueron muchos temas yo hablé mucho no 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 estuvo excelente no al contrario vamos a necesitar que nos vamos a dar una nueva plática con mucho gusto Luis con mucho gusto es un programa muy ágil la verdad que se pasó muy rápido el tiempo y con gusto porque siempre es importante he necesitado charlar que la gente escuche que te conozca no solo que escuche que presumes de que hacemos sino las razones de por qué sí y por qué no creo que ahora a la gente le quedó muy claro que en Hidalgo vamos a tener refinería vamos a tener aeropuerto y vamos a tener al XNQ llegando hasta Australia bueno pues son las 6 de la tarde con 59 minutos muchísimas gracias por habernos escuchado un lunes más en una emisión de visto bueno ya la próxima semana nos estaremos escuchando en nuestro horario habitual de 8 a 9 de la noche licenciado volverá muchísimas gracias por esta plática en esta mesa de diálogo y análisis gracias a ustedes y gracias a don Alejandro yo creo que yo creo que nos permiten tener 10 minutos más cosa que para nosotros es un halago porque de veras gobernador nos da mucho gusto que estés tan abierto a los temas y a la discusión en ningún momento hemos sentido que no lo podemos decir lo decimos abiertamente y creo que tú te has prestado muy bien a que esta plática continúe entonces Pepe yo nada más si se me quedó una pregunta en el tintero gobernador así como hemos hablado de los proyectos estratégicos que en efecto es la refinería el aeropuerto y muchos otros a mí me ha llamado la atención el enfoque decirlo así municipalista de esta administración en ese sentido sé que ya en el plan estatal de desarrollo está plasmado digamos con puntos y comas este enfoque municipalista ¿qué podría esperar la gente tratando de aterrizar esto a palabras que se entiendan perfectamente en los próximos cinco años en este sexenio corto de este enfoque municipalista ¿qué pueden esperar en las regiones? los que probablemente han dicho Pachuca creció muchísimo Tulancingo o la región sur del estado pero ¿qué pueden esperar en el norte en la Otomitepegua en la sierra que sé que que sé que es una preocupación de esta administración que diseñó así el plan estatal de desarrollo? la misma congruencia que yo pido cuando hablo de la visión federalista de un presupuesto que nos den más recursos ¿qué tienen o qué deben de esperar en la región es que los municipios tengan más recursos los ayuntamientos sus gobiernos para que tengan mayor capacidad de operación de reacción la gente al primero que le pide el agua el entrenaje la energía eléctrica el arreo del camino los baches la policía que funcione las lámparas que funcione el mercado que funcione todo lo cotidiano no nos damos cuenta pero solo cuando se carece de algo ¿qué pasa cuando se va la luz? es cuando te das cuenta de la importancia que tiene que haya luz ¿qué pasa cuando el camino está lleno de baches? no puedes llegar rápido o la cima de tu carro es cuando volteas y dices ¿quién me lo resuelve? pues el ayuntamiento no hace nada de donde sea ¿qué debe tener el ayuntamiento? más capacidad de operación y un manejo más transparente ¿no? vamos en varias vías una es yo acabo de mandar iniciativas de ley para reformar los códigos fiscal municipal y la ley de hacienda municipal porque por razones que sería muy complicado aquí ya discutir cuando se hace la reforma federal del 99 a la constitución general de la república concretamente el artículo 115 se le dan muchas facultades a los ayuntamientos muchas y se ordena a la legislación estatal adecuarse para que estas facultades efectivamente se operen en favor del municipio en muchos estados tardó en hacerse a unos más a unos medios y algo fue de los que tardó en hacerse la acabo de mandar había que adecuar leyes por ejemplo la ley de desarrollo urbano de asintentos humanos para reconocer y orientarle el uso de suelo al municipio definir en que momento cuando si cuando no dan las licencias de fraccionamiento pero además esto genera un derecho y hasta hace bueno hasta hoy hay una doble tributación la cobra el ayuntamiento porque así dice la constitución y lo cobra el estado porque así dice la ley de hacienda estatal yo acabo de enviar la ley de hacienda municipal para esos derechos que ya quede claro que son del municipio y ahorita en el paquete fiscal mando la ley de hacienda estatal para que ya quede claro que ya el estado no tiene nada que ver con eso es una gran avancia por otro lado estoy elevando de dirección de área que es como estaba hace hasta hace unos días a instituto el área de catastro y tiene que ver con que yo fui nueve años director de catastro pero no hay forma no hay hoy hoy el elemento fundamental para que el ayuntamiento tenga ingresos propios es todo lo que viene de la propiedad raíz impuesto perdial traslado de dominio uso de suelo todo esto tienen que bien organizado bien ordenado y sin que sea una carga para el contribuyente le tiene que dar más ingresos a la ley aumentar el la base el número de predios y luego también los predios la gente pues nunca la gente como el impuesto perdial por ejemplo se cobra en base a lo que vale la propiedad la gente siempre te va a decir que no es de dos pisos que es de uno que no es de tres que es chiquita la casa que el terreno mide cien metros cuando en realidad es otra entonces simplemente no se trata de aumentar los impuestos sobre las bases que ya están nada más con que la gente pague con las bases que están sin aumentar nada más con que la gente pague lo que realmente tienen propiedades con eso subes de manera seria la y al subir los ingresos propios por impuestos y derechos por supuesto que también entras en las fórmulas federales para aumentar las participaciones entonces y todo esto es más ingresos al ayuntamiento por nadie yo estoy por arrancar no sé si así es una voy a durante un mes no todos los días pero si unas cuatro o cinco semanas les voy a dar un curso solo a los presidentes municipales esto lo está promoviendo el órgano de fiscalización la autoridad superior del congreso y digo lo voy a dar porque bueno lo vamos a financiar nosotros con qué objeto con más o menos homologar el conocimiento sobre política administrativa municipal que deben tener los presidentes algunos son hombres del campo que ganaron porque tienen la simpatía de la gente independientemente del partido y hay gente que es preparada porque bueno hay presidentes que van por su segundo por su tercera educación que son presidentes pero hay quienes vienen de un escenario totalmente ajeno entonces vamos a hacer un curso solo para presidentes para darles una orientación precisa y más adelante ya que estén sus funcionarios y vamos a creer vamos a fortalecer el instituto del fortalecimiento municipal un área que ya está en la Secretaría de Gobierno que está perdido está por ahí entonces es un área igual una dirección lo vamos a hacer instituto lo vamos a pegar incluso con uno que tiene la Secretaría de Gobernación del del gobierno federal porque de ahí también bajan recursos bajan publicaciones bajan una serie de cosas hay en Guadalajara lo conozco hace tiempo se llama el INDETEC es el Instituto Técnico para el Desarrollo de las Haciendas Públicas que te da cursos te orienta te capacita etcétera todo esto lo vamos a agregar para fortalecer tanto la experiencia y el conocimiento de las administraciones municipales que sepan que hacer y darles las herramientas fundamentalmente de las jurídicas para que puedan mejorar sus ingresos y esto no implica reíritero cobrar más involucrarlos más en el proceso de planeación y sobre todo del sur hacia abajo del centro hacia abajo hoy nuestra principal arma para generar riqueza tiene que ser el suelo ¿por qué? porque el suelo cada vez va a estar más demandado en la parte del sur y sobre todo todos los municipios que estarán alrededor o que tendrán influencia del arco norte entonces ¿qué tenemos que tener mucho cuidado para usarlo bien el suelo? dependientemente de quien sea el dueño el primero que tendrá beneficio es el dueño está bien pero toda la sociedad tendrá porque sembraremos proyectos los orientaremos no lo dilap no lo vamos a dilapar hoy para mí es una tristeza ver sale de zona plateada está toda zona y de repente encuentras con la famosa loma o sea si esa loma en su momento le hubieran dado el mismo trato de la zona plateada imagínense que desarrollo que hubiésemos tenido hoy para toda la población y las carreteras y los huesaderos así es dos hoy tenemos un problema con la loma está en el centro de Pachuca y es la zona con menos servicios la zona más más abandonada de Pachuca la tenemos que atender me queda claro ¿qué pasó? pues que no no permitimos un uso adecuado del suelo entonces no nos da impuestos le da nos da gastos todo por una falta de planeación del uso del suelo entonces todo esto y todo esto a lo largo de quien va a ser beneficiario de que usamos correctamente el suelo el ayuntamiento entonces todo esto orientado verdaderamente digo el beneficio a lo mejor no se va a ver el año que entra pero en dos o tres o en cuatro se va a ver cómo se van a fortalecer verdaderamente los gobiernos municipales pero también le va a certidumbre a los derechohabientes ¿hay algún proyecto para restruir con la propiedad una organización? a ver estamos obligados aquí por alguna razón alguna época no sé por qué nos íbamos bien con Pachuca claro y luego ni Pachuca se termina si yo estoy haciendo un paquete ahorita para ver y viene el año que entra el financiamiento y aprovechando recursos que vienen desde la Secretaría de Economía la Secretaría de Gobernación de otras instancias de Cedesol incluso para modernizar este maravilla y lo que vamos a hacer perdón así muy rapidito con el Catastro y con el Registro Público ahora que los vamos a readecuar darles bases de datos que compaginen porque el Registro Público es un registro de propietarios mientras que el Catastro es un registro de propiedades o sea el Catastro es un instrumento que atiende al tema físico del predio y el Registro Público de la Propiedad solo es documental solo es documental no se ve no tiene nada que ver con lo que pasa habría mucha certeza jurídica entonces tenemos que generar bases de datos que le permitan una integración de ambas de ambas bases de ambos instrumentos para que haya una total certidumbre jurídica y una claridad porque hoy si me preguntas oye ¿de quién es la casa de la esquina? híjole que es un broncón encontrar la casa de la esquina ¿por qué? porque por lo menos no está así en el equipo público sí puede haber dos o tres claro el tiempo se ha terminado otra vez son la cita de la noche con diez minutos licenciado volverá muchísimas gracias por estar en esta mesa de diálogo y análisis sin duda lo esperamos en una próxima en el tiempo que usted lo considere pertinente muchísimas gracias gracias a ustedes y gracias al señor Alejandro un doble gracias por invitarnos y por darnos chance de correrle tantito al horario muchísimas gracias Gerardo muchas gracias ingeniero muchas gracias Pepe en controles muchísimas gracias y a usted que nos hizo favor de sintonizarnos muchas gracias el próximo alumno es en punto de las ocho lo esperamos en un programa más de Visto Bueno Radio En Ecula Superestación presentó Visto Bueno Radio el programa donde